El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos fue muy claro cuando dijo, esta es una ley que ratifica la facultad que tiene el Ejecutivo Nacional. Y es así, nosotros cuando votamos la ley de emergencia, estábamos facultando al Ejecutivo a renegociar la deuda que tiene nuestro país. En ese momento, en representación del interbloque federal, hemos planteado, como bien lo dice la palabra federal de nuestro bloque, la situación de las provincias. La deuda hay que entender que es una sola, acá no hay dos países, acá hay una sola Argentina, y las deudas que tiene la provincia forman parte de la deuda del país, de la deuda nacional. ¿Por qué? Porque las provincias forman parte de la Nación. Y en ese momento, pedíamos, señor Presidente, de que se incorporen las deudas de los gobiernos provinciales. ¿Por qué? Voy a hablar de mi provincia, señor Presidente, aunque conozco situaciones y uno habla con los colegas, compañeros de otras provincias, de las situaciones en que se encuentran la mayoría de las provincias, algunas están mejor, otras no, pero voy a hablar a la que corresponde a mi provincia. Nosotros, por ejemplo, tenemos una deuda con el Gobierno Nacional, con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Esto es una deuda, señor Presidente, de más de 2.000 millones de pesos. Ya este menos descontaron alrededor de 175 millones de la coparticipación, que sería bueno renegociarla. Tenemos otra deuda que es con el ANSES, con el Fondo de Garantía Sustentable, perdón, del ANSES, que esto, fíjese usted lo que le voy a decir, es una deuda de más de 4.400 millones de pesos y el servicio de esta deuda para este año es más de 1.669 millones de pesos. A parte de deuda que tenemos, 350 millones de dólares con la parte privada. Y es importante para nosotros renegociar esta deuda con la Nación. Mire, ¿sabe por qué es importante? Me voy a remitir, como bien se habló en esta Cámara y hablaron los diputados que me precedieron al uso de la palabra, al año 2005. Todos nos acordamos de la reestructuración de la deuda, todos nos acordamos cómo se hizo el canje. Nosotros hoy acá, ya les digo, estoy de acuerdo con esta ley, pero nosotros en esa época, si usted recuerda, señor Presidente, o los argentinos, en ese momento en el gobierno de Néstor Kirchner, que estaba de Ministro de Economía de La Baña, este Congreso había recibido la propuesta de lo que se iba a hacer con los deudores internacionales. Y fíjese usted que el gobierno, en ese momento, mandó a este Congreso el canje de la deuda y qué quita se le iba a hacer la propuesta. Y después pidió la autorización también a este Congreso para pagar la deuda con el Fondo Monetario con la reserva del Banco Central. Yo creo que aquí, no es que nos opongamos, pero aquí es lo que le está faltando al gobierno nacional. De haber mandado la propuesta, yo no sé por qué no estamos demorando. Acá estamos nuevamente ratificando, como lo dijo el Presidente de la Comisión, la facultad que tiene el Ejecutivo para hacerlo. Pero tendríamos que ver, esto ya es una propuesta. Se nos va el tiempo. Mire, señor Presidente, a mí me hubiera gustado hoy ya tener esa propuesta, acompañarlo, como acá bien se dijo que se necesita, que esto es un proyecto de decisión política, y si es un proyecto de decisión política, por eso tienen que estar las provincias. No podemos, tenemos que ser integral para hacer sustentable algo, tiene que estar todo. Porque, a ver, vamos a renegociar la deuda de la Nación, me parece de 10, porque no se puede pagar la deuda con la pobreza, pero si no incorporamos las deudas de la provincia, los inversores que van a venir a invertir en nuestro país, no pueden invertir si no renegociamos también, o las provincias están en situación crítica. Por eso las debemos incorporar, señor Presidente. Y yo espero que de aquí en más, en el Congreso, en estos últimos meses hemos venido, en estos últimos meses hemos venido tratando emergencia, renegociación de la deuda. Mire, yo espero en el Congreso, y cuenten con nosotros, de que empecemos a tratar leyes que reactiven la industria, que reactiven las pequeñas, medianas empresas, que reactiven la producción, que eso es lo que está esperando nuestro país, y es lo que están esperando los argentinos, señor Presidente. Por eso, una vez más, voy a pedir, yo estoy escuchando, me estaban diciendo, bueno, está bien, pueden haber algunos proyectos de resolución para empezar a hablar de la deuda de la provincia, pero bueno, el Ejecutivo Nacional está facultado para sentarse y renegociar las deudas con la provincia. Por eso, una vez más, como es un proyecto de decisión política, señor Presidente, voy a insistir de que deben incorporarse las provincias. Es fundamental para una vez por todas tener, yo puse de ejemplo ayer, podemos tener la mejor mesa, la mesa más hermosa, pero si falta una de las patas, señor Presidente, esa mesa no es firme. Por eso, este interbloque federal, vamos a insistir que se incorpore la renegociación de las deudas de las provincias, señor Presidente. Quiero también destacar y decirle que este interbloque va a apoyar este proyecto que viene del Ejecutivo porque es necesario, pero una vez más necesitamos que se incorporen las deudas de la provincia. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.